El 9 de octubre, 20-30 horas, se presenta la superestrella e ídolo, la sombra, el más rodeado, Cruz y el papi de papis, la máscara, hechicero, ángel de oro, mefisto y valiente, además la segunda fase, el torneo campeón universal, los espero este viernes 9 de octubre, no falte. Amigos aficionados, no dejen de asistir, este próximo viernes 30 de octubre, Gran Función del Día de Muertos y domingo 1 de noviembre, aquí en la Arena México, recuerden, próximo viernes 30 de octubre, Gran Función del Día de Muertos y domingo 1 de noviembre, aquí en la Arena México, los esperamos, y recuerden amigos aficionados que también el día de mañana, estarán abiertas las taquillas de 11 de la mañana, a 3 de la tarde, para la Función del Domingo, aquí en la Arena México, los esperamos. Para construir el mejor cemento de México, aprendimos con los expertos. Fortaleza es lo que necesito para perseguir mis sueños, más arriba, más alto, es sentir este trabajo, esto fue construido por mis manos, el albañil es el constructor del país, de esto estamos hechos, Cementos Fortaleza. Señoras y señores, el encuentro supereselar en este terreno de la México-Catedral. Señoras y señores, el encuentro supereselar en este terreno de la México-Catedral. Estos son los movimientos que causan sensación dentro del Consejo Mundial de Lucha Libre, está de regreso la familia real invadiendo cualquier territorio. Este es el momento de recibir a quien tiene gran herencia en este deporte. Señoras y señores, le damos la bienvenida a Super Borja. Un saludo supereselar en este terreno de la México-Catedral. más poderosa convierte el deporte luchísimo en todo un arte triple campeón de este deporte el escenario ya se convierte en una pista de aterrizaje llega el integrante de la familia real el depredador aéreo volador junio ganándose por años el cariño de toda la afición ganándose el respeto con ese entusiasmo que le imprime a cada una de sus batallas aparece en escena el ídolo de todos los niños a fronte a 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 4 5 Se han convertido en los veladores a vencer. Son una sensación del momento. Aquí ya los esperan. Las amenazas están presentes. El águila italiana, Marco Corleone. Por supuesto, el radiador más sociado, Rush. Rush y no podía faltar el ídolo y superestrella, La Sombra. En un encuentro superestelar lucharán a dos de tres caídas sin límite de tiempo. Capitán en una esquina, La Sombra. Capitán del esquino opuesta, Atlantis. Estamos en la batalla recontra superestelar, señoras y señores. Nuevamente unidos en el ring sagrado de la Arena México. La superparca. El volador. Volador padre. Por supuesto, al lado de su vástago, el depredador. Y empezamos con las acciones. Y ese que ven ahí en acción, precisamente, es La Sombra. Atlantis leyendo aparece. El toro blanco ahí, buscando venganza. Sobre Atlantis. Destrucadora brutal. Qué forma de llevarse. Atlantis ahí en el centro del ring. Los capitanes en esta batalla. Atlantis y La Sombra. Duelo de poder a poder. Miguel Hinares. Así es, señoras y señores. Aquí nos tenemos en este cuadrilátero de 6x6. El intercambio de golpes. La patada certera de volador. Sobre Rush al toro blanco. Baja la superparca. Sujeta. Sin embargo, está jalando La Sombra a volador. No pudo ejecutar su lance. De nada más. La manera de proyectarlo. Sobre la barrera metálica. Y el vuelo de Marco Corleone sobre Atlantis. El vuelo del águila. Llegó La Sombra. Y quieren más castigo ahí. Entre los tres. Castigando al capitán. Contra la amenaza a descalificar. Ahí el tirante. Dices todo. Hace el conteo. Los va a descalificar. Se excedieron ahí en el castigo. Y vean nada más. Un empujón sobre el referee en turno. Se los advirtió. Los tres. Estaban atacando al capitán contrario. Y la caída de manera oficial. Para la superparca volador y Atlantis. Señoras y señores. El sufrimiento sigue sobre Atlantis. Esto ya finalizó. Ya fuimos testigos. Pero bueno. La sombra le trae un coraje increíble. La sombra con esta nueva imagen. Aunque es muy rápido para hacer pronósticos. Pero va cuesta arriba. Un hombre que se está impulsando. A turnos más estelares. Ya sin la capucha. Y Atlantis. Qué caro va a pagar. El haber destapado la sombra. Recordemos la historia cercana a Leobardo Magadán. Efectivamente aquí está la rete. Para que todos ustedes fueran disfrutarla. Y todo lo que vale. El momento de la descalificación. Y el pequeño empujoncito que le da Rush. A tirantes. Lo deja en esta posición. Una posición nada halagüeña. Para este referee. Que es uno de los mejores de la baraja luchística. Señoras y señores. Viernes 30 de octubre. Domingo primero de noviembre. Celebra con nosotros en la arena México. El día de muertos. Todo listo sean así señores. Para la segunda segunda caída. Ahí viene la bella. Por el pasillo de la fama. Por el camino de los dioses. Pero esos hombres se siguen destrozando a placer. Ya tuvieron un mano a mano contundente. En esta arena México. El toro blanco y el depredador. Hay cosas que no se olvidan. Ahora aparece. La Super Parca regresando a la México Catedral. El escenario de sus grandes éxitos. Aquí fue campeón nacional de parejas al lado de Misterioso. De Roberto Castillo. De gratos recuerdos en la lucha libre mexicana. Pero estos no viven de recuerdos. La sombra. Marco Corleone. Y el toro blanco. Verdaderos toros de Lidia, Miguel. Sí, como hoy están tomando Atlantis. No lo sueltan. Prácticamente sin descanso. De auténtico tormento. El águila italiana va sobre Atlantis. Sobre la leyenda viviente de la lucha libre mexicana. Y todavía la pajada. Ahí para la Super Parca. Señoras y señores. Ya pueden bajar la aplicación del Consejo Mundial de Lucha Libre. Totalmente gratis. Para que usted esté enterado de todo lo que sucede. En el Consejo Mundial de Lucha Libre. Cuando tenemos aquí a Rush. Y Marco Corleone. Y la sombra con estas patadas certeras. Sobre la vanidad de Atlantis. Y todavía se da tiempo ahí. La sombra de descansar. Ahora incorpora Iván. Sobre Morador Junior. La lucha Leobardo de un solo lado. Tal vez así. Miguel Linares y Rodríguez. Y ahí aparecen. Estos hombres. Con ese carácter irascible. Rush. Lanza de esta manera. A Volador Junior. Y lo pone a modo para que lo castigue también la sombra. Parecen una máquina del dolor. Todavía. Marco Corleone se dio el tiempo para sacar del rumbo de batalla de 6x6. Al depredador del aire. La Super Parca. Sufriendo las consecuencias también. Una batalla impresionante. Donde no han dejado parar. A estos técnicos. Joven Tiger. Y vaya que si le están aguadando a la fiesta Atlantis. Después de haber desenmascarado a la sombra. Y a la Super Parca. A su regreso aquí a la Arena México. Después de haber vivido tantas glorias. Y disfrutando este regreso. Como miel. Le están echando a perder todo. Porque estos ingobernables. Para ellos. El que la sombra haya perdido. No fue una derrota. No fue un descalabro. Simplemente fue una faceta. Un cambio. Y les está favoreciendo mucho. Tanto con las damas. Como en su accionar en el cuadril. Y entrando a una etapa victoriosa. La sombra. Señoras y señores. Ahí castigando. A Volador Junior. Su eterno rival. La sombra acabó con la máscara. De Volador Junior. En la gran fiesta del 80 aniversario. Historias entretejidas. En la Arena México. La reacción por parte. De Volador Junior. Atlantis también tomando un respiro. Y ni que decir también de la Super Parca. Que ya se encarga. Del Toro Campo Rush. Tijeras voladas. Volador Junior. Los científicos. Aunque en realidad es una batalla. De técnicos contra técnicos. Pero bueno. Marco Corleone. Rush y la sombra. Nada tienen de técnicos. Un comportamiento brutal. Salvaje. Por parte de estos hombres. Regresa Atlantis. La leyenda. El estandarte. Atlantis el rey. La zapatiza sobre Marco Corleone. El águila italiana desplumada. Ante la presencia de Atlantis. Y bueno. Ya se está ensañando ahí. Atlantis. Que regalo a los aficionados de la primera fila. Envuelto para regalo. Marco Corleone. Se lo llevarán Miguel. Pues ahí quedó. En las primeras filas. Marco Corleone. Ahora van a perseguir a Rush. A la sombra. Ahí va Atlantis. Que sacó el coraje. Con la máscara floja. Ahí entre el público de las primeras filas. La acción fuera del cuadrilátero. Y va a regresar ya Atlantis. Porque el conteo del referí viene ahí. Haciendo su labor. Porque estaban fuera del ring. Ya regresa Atlantis. Vamos a ver si nos sorprende. La cuenta de los 20. A Corleone y compañía. Mientras tanto. La super parca y volador. Fuera del ring. Algo discute Atlantis con el referí en turno. Aquí tenemos a la sombra. Marco Corleone y Rush. Señoras y señores. Vean Atlantis transformado completamente. Hoy no es Atlantis bondad. Es Atlantis maldad. Qué comportamiento. Es la furia de Atlantis presente. Leobardo Magadán. En este ring sagrado. Sí, esta imagen es para Ripley. Dos hombres que se conocen a la perfección. Se reviven los rencores. Y ahí la sombra decide salir inmediatamente. Es parte de una estrategia bien realizada por parte de estos hombres que están tratando de sacar de balance a un hombre que es siempre equilibrado como Atlantis. La sombra. Observen el rostro. Un joven que intenta llegar a lo más selecto. A la cúspide. E intenta hacerlo precisamente con los grandes de todos los tiempos del Consejo Mundial de Lucha Libre. Rush. Rush ahora en el turno. La super parca está enfrente, Julio. Vamos a ver en este duelo de generaciones quién es quién. Ya la super parca conocido aquí en sus inicios en Arena México. Primero como removando, después como volador junior. Ya era figura cuando Rush ni siquiera había venido a este mundo. Vamos a ver qué pasa. El toro blanco anda desatado. Pura fortaleza. Y bueno, la super parca no se queda atrás. Un hombre que es amante del gimnasio. Que así está parando en seco. A Rush. También la sombra se lleva lo suyo. Aparece Marco Corleone. La colaboración entre estos hombres es notable. Cuando Rush está en problemas, inmediatamente aparece la sombra Marco Corleone. Y esa es la tónica de esta agrupación, Miguelito Linares. Y bueno, pues les ha dado resultados a estos hombres. A esta tercia de gladiadores. Con toda su furia el toro blanco. Y ahora la sombra sobre la super parca. Y Corleone, sin embargo, se lleva una patada de la super parca que alcanza a reaccionar. Y ahí va, atacando de esta manera. A Rush hace fallar a la sombra. Y viene la super parca con este changuito, un otomai naga del judo. Y ahora, la sombra. Ahí quedó entre las cuerdas. Y esto lo aprovecha perfectamente la super parca Tiger. Demasiado bien supo aprovechar esa experiencia ante la fuerza de estos ingobernables que están. Que no creen en nadie. Y miren a la gente aquí, metiéndose fuertemente con la sombra. Pero creo que a la sombra eso no le importa. Eso es lo que le gusta, ¿no, Julio? No sé qué piense usted, Miguel Linares. Pero tiene dos semanas de haber perdido la máscara de la sombra. Y se nota completamente asentado. Muy seguro de sí mismo. Sí, así es, efectivamente. Ya pasó ese movimiento, ese momento, ese trámite tan penoso para los gladiadores que pierden una máscara. Y me parece que es de esos elementos a los cuales no les hace falta la capucha. Como en el pasado ha sucedido con buenos gladiadores que se han ido todavía más a la cumbre. Más hacia arriba al perder la capucha. Y bueno, pues ahí algo le dice Rush a la sombra. Así se dan valor estos hombres. Y ahí va la sombra. Y ahí te los dejo, Robardo Magabán. Efectivamente, Miguel Linares. Y aquí está el trabajo de Atlantis. Está con las musas. Equivocación por parte de Rush. Rush y vean cómo Atlantis hace chocar a estos hombres como si fueran dos planetas. Vuelta al mundo la quebradora. Les parte el occidente. A ambos Atlantis en franca persecución. La sombra ya no quiere queso sino salir de la ratonera. Llega Rush para tratar de apoyar a su compañero. Y también llega la superparca. ¡Vaya caos en esta esquina, joven Tiger! Demasiado. Esto está que arde. Esto está que se enciende. La afición está más que emocionada. Y ahora es el turno de Marco Corleón. Enfrentarse a Volador Junior. En algún momento... Esto, 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 Julio, es demasiado. Miren, chequen la verdad de la lucha libre. La semana pasada, Rush sufrió un accidente. Tuvo una cortada y esas, Julio, fueron las marcas y las consecuencias. Un recuerdo eterno de esa confrontación en mano a mano precisamente ante Volador Junior. Volador Junior, tijeras voladas sobre Marco Corleón. Y viene con todo también la sombra. Y lo dicho, esta es la historia de esta confrontación. Cuando uno está en desgracia, aparecen los compañeros. Y vaya a tronar de huesos para Volador, para la superparca. Y Atlantis, a pesar de que quería reaccionar por momentos, Miguel, estos hombres están en los cuernos de la luna. Bueno, pues ahí, haciendo el ademán de que le cortaron la cabeza a Volador Junior. Y esto, pues claro, molesta a cierto sector de este público reunido aquí en la Arena México. Ahí tiene usted, a la sombra. Con esa mirada amenazante, hace fallar Volador. El golpe se lo lleva a su propio compañero. Y las tijeras ahí perfectas de Volador Junior sobre la sombra. Atención. Con el combate muy, muy disputado. Con reacciones de los técnicos. Ahí, bueno. Digo técnicos porque son más limpios ahí. Volador, superparca y Atlantis. Que los otros supuestos técnicos. Rush La Sombra y Marco Corleone. Tenemos a australianos. Ahí aparece Corleone. Suplex ahí. Sobre superparca. Tiene que llegar Volador ahí al rescate de su padre. La acción, el triunfo para cualquiera, Julio. Sí, las acciones ya niveladas. En esta caída desnucadora salvaje de la superparca sobre la sombra. Esto puede ser el final, no. Pero aparece Marco Corleone atacando por la espalda. A remo banda. Se lo llevan así. Vaya manera de bajarlo. Ya viene Atlantis. A tratar de cobrar cuentas sobre la isla italiana. Marco Corleone en el juego de cuerdas. Atlantis, patadas Voladoras. Atlantis ya tiene ahí a Marco Corleone. Una palmada solamente al toro blanco. Rompiendo ahí el conteo del tirantes. Lo sujeta de la mano. Y por supuesto el público estallando también de furia. Al ver lo que hace el toro blanco con el tirantes. Se lleva nuevamente Atlantis. Una palmada. No, ni para dónde voltear. Acciones muy parejas. Joven Tiger. Demasiado parejas la superparca. Aquí dándose con todo. Con Rush y Volador. También, por qué no decirlo. Pero apoyándose entre padre e hijo. Así como mencionaban de los ingobernables. Padre e hijo también estamos viendo a la superparca. Volar con un tope sensacional sobre Rush. Miguelito. Así es el vuelo. Ahí espectacular. Tiene su estilo volador. Sujeta en el 2 de Nelson. El golpe de Corleone se lo llevó. La sombra lo dejó prácticamente noqueado. Y ahora, un izquierdazo de Corleone. Caminaza a volar. Aquí viene el águila italiana con todo. Y van a quedar los hombres del 82 aniversario. Atlantis y la sombra. Bueno, Atlantis. Una cazadora. Y ahora lo tiene aquí con esta rana. Vamos a ver si es suficiente. Dos. Pero está ganando Rush. Atirantes. Esto tendría que ser descalificación, Julio. Sí, lo que aprovecha perfectamente la sombra para llevarse al toque de espaldas. Atlantis. Tres palmadas. No, solamente dos. Ahora aparece. Ya volador junior. Ojo por ojo, diente por diente. Planeaba ahí el foul. ¡Ah! Atlantis fauleando la sombra. A ver, para creer. Tres palmadas. Bueno. Creo que el público es cómplice en esta acción. Y nadie, nadie repeló. O alguien señaló el foul. Victoria para Atlantis. Para Superbarca. Volador junior. Y para Renovanda de Superbarca. Acción polémica. Pero bueno, todo se vale en la lucha libre, ¿no, Leonardo Magadano? ¿Tú qué opinas? Pues sí, en la lucha libre. Como en la guerra y en el amor, todo se vale. Rush todavía furioso arremetió contra el tirante. Es el mejor árbitro en cuanto a lucha libre profesional se refiere. Así queda el rumbo de batalla de 6 por 6. Así se define la acción. Y Atlantis finalmente se quitó todo. Esta es la repetición vamos a tener dentro de unos instantes. Esta es la repetición en la salida de la Superbarca. Que caía, caía a pleno. Después esta, este brinco, este salto impresionante de Marco Corleone. Y esta terminación de Atlantis. Efectivamente Rush ahí lo jalaba. Y vean esto. Observen perfectamente. Ahí Volador Junior se venga por su propio bando y por sus propios fueros. Y en lo que están jaloneándose, Atlantis golpea de esta manera en una falta flagrante que el referee, por supuesto, no observa. Marco Corleone, Rush y la sombra seguramente no se van a quedar de brazos cruzados. A ellos lo que les importa es humillar a los rivales. Y ahora fueron ellos los humillados, los burlados, aquí en el ring sagrado. Bien, señoras y señores, estamos llegando al final. Aquí en la Arena México, desde el país de la lucha libre. Con los mejores técnicos, los técnicos de la televisión. El staff del Consejo Mundial de Lucha Libre. En este palco de transmisiones, joven Tiger, Dinastía Casas. Neobardo Magadán, rudísimo de 5 estrellas, 7 suelas y gran turismo. La voz de la experiencia, don Miguel Hinares y Rodríguez. Soy Julio César Rivera. Hasta la próxima con más del Consejo Mundial de Lucha Libre. Gracias por ver el video.